hola gente qué tal cómo estáis espero que estéis muy bien bienvenidos otro día más al canal bienvenidos otro día más a el tercer vídeo la tercera parte de mi colección de playstation 2 aquí seguimos con mi amplia colección como veis ya saque toda la zona que está aquí que es la que vamos a ver hoy y así vamos bajando y vamos viendo pues esta colección enorme que tengo de playstation 2 y que algunos de vosotros queréis conocer pues aquí la tenéis y os digo como los otros vídeos comentaré los juegos los que he jugado los que he ganado los que he probado y algo de los que no he jugado que también hay muchos que no los he jugado todavía pero bueno ya todo se andará bueno vamos a empezar y empezamos con este city crisis de helicópteros publicado por take to republicaban los grandes autos antiguamente bueno city crisis es un juego de helicópteros de rescate y de salvamento al igual que uno que salió en el vídeo anterior que se llamaba como era y hay ranger rescue pues este es igual pero mejor este es mucho mejor es lo mismo ir rescatando gente de accidentes hundimientos de barcos apagando incendios en edificios todo eso pero mucho mejor que el otro sea un juego bastante original y bastante recomendable se oculta ese tipo de boques algo diferente a lo que estamos acostumbrados siempre a fútbol coche guerra sabe y esto es otra cosa diferente siempre está bien la originalidad por aquí tenemos esta tercera parte de una saga de terror clock tower 3 esta vez publicada por capcom yo tengo el que salió para playstation que en españa se llama clock tower pero en realidad era el clock tower 2 que el de playstation luego el primero era el de super nintendo bastante famosillo también con el enemigo está la tierra el de play 1 que lo tuve los wey lo gané me daba un montón de miedo es una tensión terrible ir escapando del tío de las tijeras ya digo de play uno tiene unos gráficos malillos malillos pero el juego la esencia está intacta y una maravilla este publicado por capcom está bien la verdad da mucha grima manejamos a chiquilla bueno empezamos con una que la acaban matando a martillazos unas tiene unas escenas truculentas de verdad la verdad que luego está muy bien y da mucho miedo aparece diferente creo que no sé si son tres o cuatro asesinos diferentes pero está bastante bien el juego no o sea al ser una tercera parte será más de lo mismo tal no está bastante bien está bastante variado y recomendable la verdad el clock tower 3 fighting jam de capcom también bueno este es un juego de lucha evidentemente fija la portada con río y algunos personajes de diferentes franquicias de capcom de lucha pues es eso como si el primero así yo creo que que hizo capcom de reunir a gente de sus diferentes juegos para hacer un juego de lucha no le quedó muy redondo o sea es jugable está guapo podéis jugarlo perfectamente es asequible pero a mí lo que no me gustó es que en vez de rehacer los sprites para que parecieran todos del mismo juego lo que hace con los sprites de diferentes juegos y canta a veces bastante sobre todo con los de dar stalker y tal pero hay personajes nuevos como el dinosaurio este o el león gigante no se si están los dos del juego este como se llama red no se que que es un arcade de capcom bueno pues es un juego de lucha con diferentes personas de franquicias de capcom y que está bien o sea para los que gusten los juegos de lucha y los personajes de capcom es un juego recomendable pero no es de los mejores de ninguna de las maneras crisis son crisis son de nanco pues juego de pistola si tenéis pistola este juego es buenísimo de la saga hay dios cómo se llama la saga de ahora no me acuerdo ya de cómo se llama la saga de time crisis coño en la saga time crisis pues eso disparo guapísimo acción sin tregua momento pues muy dinámico y muy emocionante y eso con una pistola mejor que mejor porque con el mando porque con el mando aquí no con mando dibujando un puntito o sea controlando un puntito de mira no nos lo recomiendo llega a ser muy lento con winter de sierra esto es un first person shooter de como de espionaje muy en la línea del golden eye y tal pero como más truculento es más sanguinario digamos tiene más violencia más violencia pero estaba bien es de sierra y tal no le dieron mucho bombo y platillo si no está completamente en castellano pero si un juego recomendable a los que le gusten los shooters de acción y de espías de todo esto pues está muy bien pero ya digo tiene más más violencia más caña que el golden eye y estaba bastante bien es un tapadito muy recomendable de playstation 2 bueno aquí tenemos uno de los mejores juegos de lucha ya no sólo de play 2 sino yo creo que de la historia capcom vs snk 2 esto es una puta pasada esto fue un sueño para mí imaginado a mí me encantaban los juegos de lucha el street fighter me flipaba y luego descubrí las sagas de snk el king of fighter el aro fighting todo esto y me enamoré también de ellos imaginar lo que es tener esos dos mundos enfrentados este juego os lo da de maravilla esto fue el que hizo capcom y es una pasada increíble salen un montón de personajes podéis hacer los combates de vuestros sueños riu contra terry wager por ejemplo son mis personajes favoritos yo que sé de todo de todo aquí tenéis personajes para aburrir súper bien hecho todo los escenarios son poligonares súper bien hechos también las músicas él tiene un comentarista que está ahí todo el rato dando las entradillas a los combates bueno uno de los mejor de los mejores juegos de lucha 2d que podéis encontrar de la historia totalmente recomendable a quien le gusten los juegos de lucha comandos 2 juego español aquí publicado por eidos bueno aquí y allí este juego lo jugué yo en pc lo tengo también en pc lo jugué en pc bueno me lo pillé también para play 2 a ver qué tal se jugaba y está muy bien comandos un juego táctico con vista isométrica medio cenital ahí medio rara pero muy bien un juego español por cierto y uno de los más conocidos a nivel internacional de pyros estudio y la verdad que a mí me gustó tiene su dificultad como buen juego español que nunca falte la dificultad y eso visto de arriba tenéis diferentes personas que tienen diferentes habilidades diferentes soldados con diferentes habilidades y tiene que superar las pantallas sin que os mate, sin que os vean y pensar mucho de aquí tácticamente como colocaros y todo eso un juego muy recomendable seguro que ya lo conocéis mucho pero está guapo bueno aquí tenemos una fricadilla que a mí me gustan estos juegos el cabela big game hunter juego de casa a ver yo aborrezco la casa no me gusta la cacería igual que no me gusta que maten a nadie no me gustan las guerras ni me gustan las peleas pero a mí me encantan los juegos de pelea me encantan los juegos de guerra y esto es cazar virtualmente aquí no estamos matando animales de verdad y está guay son juegos relajantes que tenéis que ir eligiendo piezas no sé qué entornos grandes y son divertidos hay que recordar que son juegos al fin y al cabo esto es una cosa para divertirse y desahogarse no tiene por qué gustarte lo que estás haciendo en el juego evidentemente pues si no los juegos de guerra los callos duty todo esto no lo jugaba nadie bueno aquí tenemos otro de la saga comandos strike force y esto ya sí también hecho por parios también juego español pero esto ya sí es en primera persona un shooter en primera persona con tintes tácticos también y a mucha gente no le gustó el cambio de rumbo de la saga con este first person shooter pero a mí sí me gustó y me pareció interesante además es difícil tiene su dificultad y tiene momentos muy buenos y un juego que debería probarlo porque tiene su cosa está guapo por aquí tenemos otro de cabela big game hunter también de la saga esa pero se llama igual pero es otro juego aquí detrás como en áfrica con leones historias y tal y nada lo mismo un juego de cacería en primera persona como si fuera un shooter pero cazando cazando animales en safari y rollos de estos ahí bueno aquí tenemos un juego de una película nefasta odio esta película que parece una de las peores películas que he visto en mi vida y este catwoman de ea sports la película es malísima bueno se queda corta a quienes os guste catwoman los personajes de ese y tal no veis esta película porque es mierda pura en vamos en un plato de oro en un plato de oro hecha mierda y ahí la tenéis ahí la tenéis para vosotros todas y como en muchos casos del juego que no es una maravilla pero es mucho mejor que la película un juego bastante jugable entretenido no es una maravilla pero es mucho mejor que la película o sea mil veces ver la película esa es un martirio que a mí jugar a esto pues mira os entretiene un rato un juego de acción con las piruetas aquí de Haley Berry y eso cargando a los malos y tal con su látigo su historia un juego de acción 3D y nada más aquí otro juego basado en una grandísima película y también un grandísimo juego este Constantine basado en la película de Keanu Reeves ahí lo tenéis en pantalla pues es un juego de acción en tercera persona así con vista desde atrás y tal donde vamos con John Constantine como en la película un exorcista brujo exorcista y tal pues cargándonos a demonios y haciendo exorcismos y disparando con nuestra arma de cruz de esa que dispara cartuchos de agua bendita no me acuerdo que leche es lo que tenía en la película pero un juego de acción bastante bastante bueno bastante bueno y que poca gente o nadie habla de él y es un juego bastante bueno bueno aquí tenemos este aplicada por antonomasia car wash ticom de fénix bueno esto es una bizarrada esto es un juego de gestión de lavacoche o sea lo más rebuscado que se pueda ocurrir gestión de lavacoche una un fisco nada más para una partidita que ni la acabé para ver cómo era y eso y nada es así en vista isometria como el team hospital y cosas de éste y es eso de llevar un lavacoche o sea no tiene ni un misterio no he jugado casi nada porque lo compré por la ofricada que me parecía pero tampoco es que me haya dado ganas de jugar bueno aquí tenemos un juego muy bueno un juego un juegazo de capcom crimson crimson tears lágrimas carmes y esto es un arcade de acción con personajes bastante anime o sea es un especie de beat en up vamos a decir pero también es de acción con personajes ya digo tipo anime con movimientos guapísimo montón de habilidades y nada yendo a por malos a dar a dar a darles leña por dos lados es futurista medio cyberpunk está muy guapo la verdad este juego muy recomendable lo jugado menos de lo que lo que tenía que ver bueno aquí tenemos una saga de las más famosas y aquí tenemos los dos títulos que salieron para playstation el castlevania el primero lo tenéis aquí y el castlevania curse of the darkness que es la continuación y que son dos juegos buenísimos de la saga castellvania fue hombre no fue el primer paso a las 3d porque eso fue nintendo 64 con el castellvania 64 pero sí fue un paso más y para mi gusto les quedaron bastante bien es así lo hicieron tipo hack and slash con tintes castellvánicos evidentemente pero claro como estaba de moda el devil my cry y tal pues intentaron hacerlo así de esa manera pero son juegos buenos lo que pasa que la gente no les ha dado mucho bombo a los fans de castellvania no les ha hecho mucha gracia pero a mí me parece un juego bastante bueno aquí tenemos uno de konami side girls un juego de acción donde controlamos estas dos chicas de hecho creo que venían dos si vienen dos que cada uno en cada uno controla a una chica diferente una va con su espadita de artes marciales y hack and slash total son dos aventuras diferentes y tal y la otra es de pistolas de armas de fuego y voltereta y todo esto o sea son dos tipos diferentes de jugabilidad en un juego de acción de konami que os garantizo que está muy guapo así de espionaje y tal con las dos parece como tías de los ángeles de charlie esto pero son dos nada más y está muy muy bueno y recomendable aquí tenemos este checker party kiss pues un juego de preguntas y respuestas un concurso sin más de preguntas y respuestas nada que hay no llega al nivel de los bass ni de coña pero bueno a mí me divierten este tipo de juegos y y que os puedo decir bueno aquí tenemos un clásico me acuerdo que yo tengo el primero en la play 1 y esto es como el continuaciones de la saga el choroku lo que no tiene numeración pero vamos en play 1 había varios que no sé en japón seguro que el choroku 7 por lo menos tal y aquí lo sacan como choroku directamente fijaos de esta cara los creadores de la saga de tal lo sacan como choroku pero en realidad en europa se llama penny razors penny razors no sé si lo llegaste a ver en algún momento el 1 de play 1 se llama penny razors que es buenísimo y luego han salido pues aquí en europa o sea en play 2 sale este como choroku yo creo que yo creo que tengo otro que se llama penny razors también en play 2 bueno ya irá apareciendo porque no me acuerdo de todos los juegos que tengo pues esto que estos son juegos de coches donde de coches de forme digamos así chivis todos regorditos y pequeños pero los diseños recuerdan muchísimo a coches reales podéis modelar los coches como os dé la gana ponerle piezas las piezas que os dé la gana motores alerones pintarlos ponerles pegatinas mejorar todos los aspectos del coche las ruedas los frenos la caja de cambio todo poco a poco ir mejorando vuestro coche para ir ganando más y más y más carreras es como si fuera un gran turismo pero en plan no cartoon es que es que cuando empezáis empezáis con un coche de casi no gira es una tartana que luego lo voy mejorando y cuando ya lo tenéis bien es una maravilla son unas carreras súper dinámicas y muy guapas además había no sé si es este el que vais como por un mundo en plan cars vais con vuestro coche y os metéis por casa y vais por aquí y por allí organizando carreras no me acuerdo si es este o el que digo yo el otro que digo yo que se llama penny razors bueno ya lo iremos viendo pero este está muy bueno bueno aquí tenemos un juegazo de ubisoft cool fear survival horror en un barco con un misterio aquí que tiene que resolver el protagonista van apareciendo muertos y tal ahí como transformados como en zombies o en tíos endemoniados ahí sabes y está muy bien tiene una historia bastante guapa tiene mucha tensión encima tenéis que estáis en medio una tormenta está guapo cuando las olas caen sobre el barco hay una parte que tenéis que pasar y evitar que os arrastren las olas y todo moviéndose ahí para allá y para acá es un juego muy bueno un survival horror muy muy bueno que no es ni un alone in the dark ni un resident evil pero es un survival horror a la altura de esas grandes sagas bueno aquí tenemos un juego que yo jugué hasta la saciedad el copa del mundo alemania 2006 de fifa pues esta es la versión copa del mundo con xavi ahí en la portada de la bandera española que lo jugué muchísimo este juego estaba guapísimo con joder mundial joder a quien no le gusta jugar a quien le gusta el fútbol jugaba ya lo jugaba esto en fifa pero con todo el ambiente del mundial y todo eso muy guapo por ahí tenemos un juego que no he jugado circus maximus chariot of war ahí veis minotauros cuadrigas bueno un juego de carreras de cuadrigas tipo mario car con carreras de guardia recuerda al venur bastante pero se ve como que tiene mejores gráficos y está más centrado en eso donde puteáis a los compañeros bueno compañeros a los adversarios y tal y la verdad que tiene muy buena pinta no sé por qué no lo he probado porque me parece súper atractivo fijaos los gráficos aquí detrás encima tiene seres mitológicos para elegir y toda pantalla partida para echar partidas contra contra otros amigos y tal y distribuido por proen por cierto míralo aquí y es un juego que como no lo he probado fijaos la caja no se abre del que no lo está nuevo o sea esto fue comprado nuevo y no se abre de lo poco uso que le dado que es ninguno porque no lo he probado o sea los juegos cuando los usáis muchos de abril eso la caja se os cae como un libro bueno aquí tenemos dos juegos de una saga que dicen que es una mierda pero yo me los he pillado porque me gustan los juegos tipo mario kart y es esta crazy frog 1 crazy frog razer 1 y crazy frog razer 2 creo que la crazy frog esta es una rana bailarina que se hizo famoso con memes de memes o de o de rollos de tiktok o alguna mierda me parece haberla visto por ahí y se ve que tuvo su familia y le hicieron unos juegos de carreras tipo mario kart no los he probado no puedo decir si son malos o buenos pero joder a mí los juegos tipo mario kart me entretiene bastante casi todos los que he probado me han gustado o muchos que dijeran que eran buenos malos o regulares aquí tenemos un juego de coches de demolición que no he probado que se llama crash tiene pinta de ser por la foto es de empire como veis debajo tipo destrucción de él y todas estas cosas como veis pegando salto y todas estas boberías americanas que tanto les gusta a los americanos de saltar sobre coches y destrozarlos y no sé qué no lo he probado no sé qué tal es puede que esté bien porque esté mal si sólo se basa en destrucción y tal no me va a gustar este sí está guapo el circuit blaster este juego de carreritas de cochitos visto desde arriba no arriba arriba sino como arriba atrás una vista alejada ahí y está muy guapo por un montón de circuitos diferentes es un juego divertido entretenido un juego diferente a los juegos de coches que estamos acostumbrados a ver vale aquí tenemos otro juego muy parecido al crimson tears de antes y este también es crimson pero este es de coche y se llama crimson sea 2 también es una especie de veteran pero nos enfrentamos a muchos muchos a muchos enemigos son alienígenas nos enfrentamos aquí con un personaje así como de ciencia ficción y tal y es un juego muy divertido iba a decir en la línea de los amores wario o dinast y wario pero a ver es parecido porque sale mucho enemigos pero no no tiene nada que ver realmente un juego más bien beat en up de acción es como el que os dije antes bastante parecido y muy bueno también buenísimo buenísimo totalmente recomendable está la segunda parte porque la primera creo que sólo salió para xbox original me parece bueno aquí tenemos otro juego que no he jugado el cover command no tengo ni puta ideas de guerra de la segunda guerra mundial eso a mí me atrae mucho y bueno aquí se ve como que es en tercera persona y tal por lo que se ve ahí el soldadito no sé cómo estará pero a mí los juegos de segunda guerra mundial me encantan y espero que esté bien ya digo si alguno lo conoce pues que me me haga el cuento championship manager 5 un juego de manager un juego de manager como veis aquí tenéis todo tipo de tal las tácticas las historias un juego de manager con él tiene los derechos de la liga de fútbol profesional está aquí patrocinado por el periódico a y además dice es de eidos nunca fue tan fácil convertirse en entrenador yo no lo he jugado pero a mí me gustan bastante los juegos de manager de fútbol y este tiene que estar bien el juego de conan de la marca tdk las cintas que usamos para grabar los juegos de petro otro juego que no he jugado y eso que me encanta el personaje pero este no lo hago porque lo pillé muy a posteriori y lo he ido dejando para jugarlo en algún momento sé que es un juego de acción y poco más el que sí gané y jugué es el de play 3 también salió en xbox de conan que está bastante guapo es una especie intentaron hacer un poco god of war pero es más bien hack and slash y con... está guapo os recomiendo que lo juguéis este no lo he probado no sé qué tal está pero también es un juego de acción así en tercera persona y espero que esté guapo otro que no he probado aquí está ni lo he puesto pero lo compré porque tiene que estar bien desde Ubisoft totalmente castellano basado en una serie muy popular csi las tres dimensiones del asesinato y tiene que estar bien lo probaré porque me gusta esto de ir descubriendo pistas y tal imagino que será así para encontrar al... dice sumer este en esta original aventura interactiva de resolución de crímenes siéntete un verdadero c6 pues eso a mí me atrae espero que esté guay este está guapo cyclone circus un juego de carreras como futuristas y tal ahí muy en la línea de los roll cage de play 1 muy en la línea a lo mejor de los F0 no llega tanto en velocidad pero está bien un juego de carreras así un poco Mario Kart un poco los que os dije y está bien está curioso se da jugar la portada está bastante guapa atractiva con personajes ahí está bien un juego recomendable casino challenge pues ya os podéis imaginar que va esto un juego de casino o sea tenéis ruletas tenéis tragaperras tenéis apuestas a los caballos tenéis el blackjack todas estas mierdas esto es pues para pasar un ratillo y haciendo tonterías pues ya está crime wars crime life gun wars de konami un juego de peleas beat'em up de pandilleros que está bastante bien y es un juego del que no se ha hablado prácticamente nada es como the warriors más o menos vamos a decir que más o menos el de warriors que está pasando la película es el de el de ay como se llaman estos los que hicieron los grandes autos joder rockstar muy buen juego beat'em up el de warriors muy bueno muy bueno y este es parecido así pero de bandas más no sé otro tipo de bandas y tal y está está bien coño y es otro juego del que no han hablado casi nada curse the eye of ices the wanna do fue un juego de aventuras y resoluciones de de puzzles y tal muy inspirado en historias así de de lovecraft y todas estas cosas misterios egipcios y y rollos y trampas y tal no está mal eh es entretenido al principio puede parecer un poco no sé cómo decirlo cancino una cosita así pero no cuando entrés en él es un juego bastante bastante aceptable yo creo que voy a cambiar de torre ya yo el Cyclone Circus lo volví a poner aquí que va no voy para más jajaja bueno aquí tenemos dos imprescindibles si tenéis una privada tenéis que hacerlos con estos tenerlos en nuestro catálogo porque son imprescindibles Capcom colección 1 y Capcom colección 2 lo que yo disfrute con estos juegos no tiene nombre además lo compré en una tienda que venían los dos con una cinta se vendían por lo visto en pack venían los dos juntos porque estos se vendieron por separado y si os gustan las recreativas de Capcom aquí tenéis pero a casco porro para dar y tomar los Street Fighter los 1940 y tal los Ghost and Ghoulin Golden Ghost eh todo lo que queráis los Night of the Round Capitán Comando Black Tiger yo que sé es que tiene un montón Megatwin Strider tiene muchísimo eso sí no está uno de mis recreativas favoritas que son los de Dungeons & Dragons eso no están aquí porque me temo que los derechos los tiene la compañía de Dungeons & Dragons y Capcom no los puede sacar tan fácil como ellos quisieran estos dos imprescindibles estos recopilatorios de los arcades no son conversiones son los arcades tal cual de Capcom y tienen un montón por 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 juegos o sea por por bueno Code of the Samurai bueno pues este es un juego de Samurai del montón digamos un juego del montón hay muchos mejores pero bueno no está mal es entretenido y a mí me encanta el Japón feudal y un juego que me pille por eso mismo porque me gusta el Japón feudal pero los hay mejores pero bueno no está mal está entretenido bueno esto es un juego increíble de una saga increíble de Konami contra Shattered Soldier el paso a las 3D digamos bueno en Play 1 hubo contras en 3D pero no tuvieron ningún éxito como si lo tuvo este es en lateral pero en 3D digamos con gráficos 3D y es una es un contra en toda regla súper difícil con un montón de variedad de situaciones arcade máximo eh si os gustan los contras totalmente recomendable 100% un juegazo aquí tenemos este Cartoon Network Racing pues como podéis imaginar un Mario Kart con personajes de Cartoon Network eh todos los que queráis y más ahí tenéis todos estos la super chica si llamamos la aquella la super nena el Johnny no se que este del carajo del tuque rubio todos estos en sus Kars dándose de hostias divertido divertido un juego de Kars Mario Kart Buzzmaster Fishing un juego de pesca este me aburrió sobremanera porque pensé que era más arcade más divertido como los de Sega y tal y es un coñazo increíble pero bueno aquí lo tengo me lo pillé en su día y juegos de pesca me gusta tener juegos originales aquí tenemos el Champions Return to Arms este creo que es la continuación al de Norra al que ya vimos en el canal pues más de lo mismo rol visto desde arriba en cenital tipo diablo buenísimo con muchos personajes y muchas cosas para definir de un juego de rol o sea que más queréis aquí tenemos una saga que yo el primero lo jugué y me encantó me lo gané y me encantó el segundo todavía no lo he probado este es Blood Rain que por cierto hicieron una película bueno tres películas malísimas todas bueno yo este me lo pillé en su día porque me atraía la idea de manejar una vampira sexy a quién no cuando empezáis el juego veis la calidad gráfica justita es decir la tía va a ir rápida tal os van matando rápido tenéis varias acciones al principio no me hizo mucha gracia la historia me gustaba pero no me hizo mucha gracia el principio lo que es el principio lo vi un poco pero luego conseguís los poderes vampíricos amigos que tenéis un tiempo bala un montón de historias se vuelve un juego maravilloso hacéis unas escabechinas es una pasada de piruetas es un arcade brutal un hack and slash bueno cortáis cabezas chupáis sangre o enfrentáis a hordas de enemigos a final 11 una pasada y me pillé por supuesto el segundo pero todavía no lo he jugado no lo he jugado pero me encanta el personaje de Rain me enamoré de ella y ya te digo y además este lo tengo además lo tengo en Xbox y en Gamecube me lo pillé para las dos consolas o sea que imaginaos lo que me gusta de la sala esta el primero brutal aquí tenemos un juego basado en una película y de Ubisoft que puede fallar pues todo porque es una mierda de juego terrible 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 horrible yo no se como Ubisoft dio luz verde a este juego no lo entiendo será que quería vender por el nombre de la franquicia por las chavalas de la portada no se que pasó pero este juego os aseguro que es de las mayores mierdas que he jugado en mi vida malísimo pero de lo peor tiene unos gráficos malos movimientos malos todo es malo en este juego todo es malo y si no me creéis buscar bueno si no me creéis lo subiré al canal para que lo veáis y lo sufráis también que cojones iba a decir que lo buscarais por ahí un gameplay pero ya lo subiré yo no os preocupéis la mierda es lo que hay este en cambio un juego basado en una película de EA y es un muy buen juego basado en una película Batman Begins un juegazo de Batman os lo aseguro basado en la primera película de la trilogía de Christopher Nolan y es un juego muy bueno gráficamente un pepino doblado al castellano tiene un montón de escenas guapísimas de momentos guapísimos un juego de Batman no voy a decir que llegue a la altura de los Arkham ni de coña pero de los que hay de Batman anteriores Arkham es de los mejores os lo aseguro aquí tenemos otro juego de Batman también muy bueno Batman Venganze de Ubisoft es muy bueno basado en la serie de animación ya digo un juego muy bueno con el Batman de animación en 3D con todos los gadgets todas las historias contra el Joker Harley Quinn Mr. Freeze todos los que queráis basado en capítulos y tal un juego muy muy bueno y recomendable de Batman y es de los viejunos eh lo tengo yo y lo jugué bastante no lo he ganado viados caja negra de los viejos viejos pero está muy guapo y recomendable Blood with Tell de SEGA bueno este lo probé un poquito para ver qué tal era no lo he jugado a fondo es un hack and slash de SEGA basado en un en un manga creo que es un tío que perdía las extremidades y se ponía o sea le cortaban y tal y no moría y se ponía cosas en las extremidades una cosa así una bizarrada que no veas que no veas de samuráis y tal de SEGA hack and slash buenísimo qué queréis que os diga lo poco que probé a mí me encantó totalmente recomendable y aquí tenemos dos juegos de una saga de lucha de las menos famosas pero tiene su fama y son estos dos el Blood y Roar 3 y el Blood y Roar 4 los que tengo de Play 1 yo llegué a tener el 1 de Play 1 pero en su época lo vendí en la época que vendí la Play 1 y tal y no lo conservé y no lo he podido conseguir porque está carísimo si alguno lo consigo lo recuperaré y el 2 también me gustaría que nunca lo tuve bueno aquí tenemos estos dos pues aquí en Play 2 la mejoría gráfica es notable en comparación con el de Play 1 con los de Play 1 y de qué más estos juegos pues son juegos de lucha tipo dentro de unos rings ahí con paredes y tal o verjas o rejas y tal y controlamos a unas personas que se transforman en bestias aparte lucháis con ellos como humanos y luego los transformáis en bestias y son más fuertes todavía las transformaciones están brutales o sea el juego es espectacular visualmente espectacular y jugablemente es muy frenético no es un juego así pausado como los Tekken y tal es más bien tipo Dead or Alive una cosa así pero frenético frenético están bien están muy guapos los juegos bueno aquí tenemos otros dos de una saga que me encanta también que la he nombrado bastante estos días que son los Valdur Gate Dark Alliance el primero que me lo gané y quedé totalmente satisfecho guapísimo con unos gráficos tremendos he doblado al español maravillosamente y el segundo que todavía no lo he jugado pero que es más de lo mismo lo probé y vi que era más de lo mismo o sea que no me va a gustar igualmente pero este este es una pasada este fue el primero el efecto del agua cuando pasáis por agua y tal los charcos los laguitos y tal que hay que bien hecho estaba y todos los grafiquitos la suavidad podéis rotar las cámaras que pasadas son juegos así tipo diablo y esta gente fue las que luego hicieron los champions norra y toda esta mierda aquí tenemos este juego de barbarian que no tiene nada que ver con la saga de juegos de Spectrum o sea de 8 bits bueno y de 16 que también salió una amiga y tal de los bárbaros aquellos de Maria Whitaker no tiene nada que ver este juego es más bien parece un Smash Bros pero con bárbaros y con enemigos así de magia de brujos y cosas de estas es como un Smash Bros así pero con con bárbaros con bárbaros dicen que tiene algo que ver con la saga yo no lo creo yo creo que esto es un una especie de juego de lucha pero en plan Smash Bros pero con bárbaros no está mal puede divertir aquí tenemos otra saga que me encanta de conducción de conducción arcade bueno mi juego favorito de conducción arcade de todos es el OutRun 2 y el Coast to Coast por supuesto pero la otra saga de juegos arcade que me gusta que están un peldaño por debajo son los Burnout y aquí tenemos el 2 que fue el que me enamoró este fue el juego que me enamoró los accidentes son brutales la velocidad vertiginidad la suavidad los circuitos las carreras son una pasada este juego es una maravilla pero es que señores cuando salió el 3 esto fue ya mejorar lo inmejorable este es con permiso del OutRun para mí el OutRun 2 el mejor juego de arcade de carreras que salió nunca esto es que no parece ni de Play 2 vosotros lo ponéis y pensáis que esto es de Play 4 o sea de Play 3 tiene una suavidad va a 60 Hz por lo menos yo creo pero vamos seguro los gráficos son una pasada los efectos de luces de partículas eh vais por la ciudad por donde queráis tenéis un montón de tipos de competiciones diferentes y luego encima hay un un comentarista de radio que va poniendo música y todo y os va anunciando las carreras mira una pasada este juego es maravilloso y en español doblado magníficamente al español y luego está el Burnout Dominator que es otro más de Burnout que no he probado todavía así que no puedo decir pero es Burnout y los Burnout siempre aciertan y ahora por último ya el último juego es un juego basado en una serie que me encantó en su día la clásica que yo la vi en los 80 me enamoró la serie esta también me gusta la que salió posteriormente ya en los 2000 Battlestar Galactica aquí veis este Viper maravilloso pues un juego de de acción de naves en el espacio en 3D con pues la historia de Galactica o sea que más queréis manejáis Viper os enfrentáis a los Cylons a los Silones montones de misiones una pasada de juego no te voy a decir que es la maravilla de juegos espaciales pero un juego espacial decente muy bueno muy divertido y que a los fans de la de la saga esta de Galactica estrella de combate Battlestar Galactica pues les va a encantar sí o sí y este es el último de esta tercera parte de juegos de playstation 2 de mi colección y espero que os haya gustado las recomendaciones los juegos que os he mostrado que os hayan pues traído recuerdos o hayáis encontrado alguno que no conocéis y decir coño pues mira este me interesa me lo quiero adquirir que ahora iba a decir que ahora es el mejor momento pero no el mejor momento ya pasó que los juegos estos estaban a dos euros o poco más ahora ya han subido un poquito pero todavía están asequibles aprovechad si queréis conseguir un juego de play 2 que es una consola que nunca defrauda y nada más espero que os haya gustado los juegos espero que os haya gustado las recomendaciones un saludo y hasta otra